La ilusión del hincha peruano está más fuerte que nunca y ese sentimiento no es ajeno a los miembros de la policía y las fuerzas armadas. Y es que este equipo de guerreros los llena de orgullo, por ello se suman a los saludos que llegan desde todo el país, aunque con un estilo muy particular. Desde la Amazonía, la infantería y marina se suma al apoyo a la selección peruana. Vamos muchachos, dejen todo en la cancha en estos dos últimos partidos. ¡Todos! ¡Arriba Perú! De igual manera, desde Iquitos, los integrantes de la Fuerza Aérea del Perú también alentaron a la blanquirroja. ¡La Fuerza Aérea del Perú en Iquitos! ¡Una sola fuerza, un solo corazón! ¡Apoyando a la selección! ¡Arriba Perú! Desde el BRAEN, la Segunda Brigada de Infantería del Ejército del Perú envió un afectuoso saludo a todos los seleccionados nacionales. La Policía Nacional no se quedó atrás y la Brigada Canina también vivió con gran emoción el gran momento de la selección peruana. ¡Perú! 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 Asimismo, el escuadrón de emergencia de la Policía se hizo presente para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca. Cuando juega la selección, ¡todos jugamos! ¡Arriba Perú! ¡Qué duda cabe que el fútbol puede unir a todo un país! Y es que al margen de cualquier resultado, nunca dejaremos de compartir el orgullo de ser peruanos. ¡Pero en ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perú! Marisol, y es...